Cuando bailo, se vive la muerte Ay, como iré a la noche en el sol Que estamos, una pasión privada La grande serenidad de la noche Encontrarse a placer El mundo en peligro, animando pasión Esa hora, formó la dimensión Esa hora, con calor, de la etiqueta quedó murido Tuvo el encanto, la valentía, la simpatía La bailarina de una princesa, que no mentía En las piernas de esa hora ¡Muy bien! Bailaba, mucha acertura sobre Y posó una nueva, no por nada Con sus improvisaciones El hombre, pues, 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 valente El hombre, mi fama regaló El amor, el amor, pues, pues, tu valente El hombre, malo, pues, 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 yo ¿Cuánto, bonito? ¿Cuánto? Ser y me lo sé Ser y me lo sé Aún ser y me pueden estar en esa hora En cada hora, una pasión que te pido, la noche es una vela de un sabor, la noche es un placer, el mundo es una animada pasión. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Arriba Cuba! ¡Eh! ¡Subante a todos los metros! ¡Subida, subida! ¡Subida, subida! ¡Vamos! 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 ¡Alejé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!